¿Qué tal chicas? Estamos acá trabajando, ultimando los detalles del retiro de mujeres que se viene, llenas de Dios. 4, 5 y 6 de septiembre anotarlo en tu agenda, no te podés perder. Van a ser los días viernes, sábado y domingo en el Hotel Los Alpes, en la ciudad de San Bernardino. Vas a salir llena de Dios de ese lugar. Van a haber charlas y talleres exclusivas para cada una de tus necesidades. Bueno, prepárate, inscribite, porque te vamos a estar esperando.